qué tal gente nos encontramos aquí en 2x2 que les hables hvd y estamos aquí con la gran que hará freestyle a la noche cómo estás estoy muy emocionada de estar un programa más acá como ven en 2x2 y acá están nuestras redes sociales por si quieren seguirnos en el día de hoy vamos a hacer un programa un poco diferente quiero que hablemos quiero que estamos hablando de lo que fue las batallas recuperatorias de fms perú estas batallas recuperatorias fueron recuperatorias fueron bastante decisivas no es cierto la verdad es que yo como como juez no no estaba pensando en absoluto en si es que gana tal persona no va a la internacional se que pierde tal este deja de ir la verdad es que ni pregunté al respecto ni investigar respecto porque lo que me interesa es ir ver la batalla lo menos acondicionado diría que esa es la palabra de estímulos externos e ir y votar lo que sea la batalla en sí igual no significa que si supiera también pueda distraerme pero mejor mantenerme alejado de cualquier posibilidad de estímulos de externo no entonces yo no lo tenía tan claro es más hasta hace 15 minutos no lo tenía tan claro hasta que tú me comentaste bien cómo era este tema matemático no que realmente allí se decidió no un poco sino todo si yo me puse a sacar cuentas en realidad un poco antes porque maricielo fue a mi casa y como estoy ya es una vez me dijo hay que sacar cuentas tú debes saber qué tiene que pasar para que sí vaya para que si no vaya entonces nos pusimos a sacar cuentas ese día y ahí ya me hice una idea no en esto referido disculpa porque no lo habíamos mencionado referido a quienes van al primer corte de fms internacional este exacto al primer corte de fms internacional que son cuatro peruanos son cuatro de cada país y lo interesante es que no sé cómo lo van a hacer esta vez el fms siempre nos sorprende con distintos formatos porque ahora van a ser cuántos 20 son cinco meses cuatro por fms 20 personas nunca ha visto una competencia bueno ya verán de hacer siempre tan cosas interesantes igual hay que tener ojo con eso como lo que hicieron en la fms internacional donde tú también fuiste jurado en españa que lo hicieron por grupos y todos y muy chévere siempre juegan siempre juegan que están innovando constantemente y bueno entonces estabas allí conversando con stick él te dijo tú tienes que saber al respecto maricielo maricielo te dijo pero sí que estaba yo no después yo después yo ya que maricielo te dijo tú tienes que saber sobre esto y lo que pasa es que claro nosotros esperamos las batallas yo esperaba mucho la batalla de necros y black coat porque me parecía que iba a ser un batallón porque los dos tienen un estilo súper fuerte súper agresivo por decirlo de alguna forma y lo fue pero también se jugaban algo en los dos por ejemplo en la batalla de necros con black coat que podía pasar si negro ganaba iba se ganaba directa iba si ganaba por réplica iba el internacional que fue lo que pasó ganó con réplica y black coat podría tener la oportunidad quizás tendremos que sumar puntos en ptb porque si ganaba directo y hacía muy buen puntaje quizás podría destronar a jace que era el que estaba cuarto no porque entonces necros iba como ocurrió si es que ganaba con réplica o directo o directo claro y black coat así ganara capaz y boca para no si eso está en duda para el lado de diego y yair yair no se estaba jugando nada porque ayer tenía sólo un punto o sea si estás jugando en realidad pues no porque era un punto es este como que te arrincó un poco al hacer al descenso él tenía que ganar esa batalla también era importante en el caso de diego si ganaba directo iba y si no ganaba directo me parece que también tenemos que sacar números pero dios y tenía un buen puntaje entonces él podría con réplica o directo podía con réplica podía ir y directo y directo definitivamente a la fms internacional exacto la única posibilidad de que no fuera era lo que terminó ocurriendo era que pierda directamente entonces lo que pasó al final es que necros se posiciona primero y saca de la lista original de cuatro digamos a jace lo que es bien interesante porque jace ha sido uno de nuestros representantes en el extranjero pues casi son queridos casi siempre yo diría que a nivel de internacional jace es el peruano más querido y creo que se ha demostrado en algunas competencias en las que estado inclusive en esta red bull en la que hubieron votaciones por el segundo mejor ganó jace claro claro sí yo creo que es muy probable que sea el peruano más querido a nivel internacional hablando de freestylers y también puedo tomar como fuente de esto una encuesta que hice hace mucho tiempo a ver porque yo quería invitar a un rapero peruano al canal y pregunté a quién invito y de entre los raperos que puse en las opciones de la encuesta que mi canal lo ven no sólo en perú sino también los demás países salió jace pero ganó como que 50 por ciento jace y todos los demás sumaban el otro 50 por ciento o sea así es una diferencia grande y vijais a la internacional junto a necros junto a stick y junto a están negros stick en jota junto a jota también si jota es otro representante internacional del de del que podemos hablar un montón porque a ver es el peruano que ha llegado más lejos en una red bull internacional que fue acá en perú sí pero o sea fue subcampeón no hay algo parecido jota ha marcado ha marcado historia en el freestyle peruano o sea cuando se escriban libros sobre freestyle peruano seguro va a estar ahí en una de las primeras hojas sí definitivamente mucha gente dice que hay un antes y un después de jota en el freestyle peruano y creo que es cierto creo que jota cambió un poco esta mentalidad a nivel internacional de que quizá los peruanos no eran tan no sé si están respetados pero no los veían ganando y jota estuvo así a punto pero no llegó ya de ahí la bot level cuando lo veían tan competitivo y si también fue como que alentador para la hinchada peruana digámoslo así cuando le ganó a de toque en la internacional de red bull en chile en 2015 fue como que vaya un peruano le ganó a de toque también es muy grande en otro país en el extranjero como que representó bastante también y una de sus rimas habla de el del puente que él tendió no para los demás raperos que es una metáfora pero que tiene tiene su parte cierta y o sea tiene su parte cierta porque es un personaje yo creo que un pilar dentro del del freestyle peruano obviamente puede ganar batallas puede perder batallas puede tener subidas de nivel bajadas de nivel un momento donde dejó de batallar bastante tiempo pero nada le quita lo que ya hizo históricamente pues no exacto creo que por eso todos lo respetan mucho y creo que son felices de que jota nos vuelva a representar internacionalmente no creo que nadie tenga nada que reprocharle y después vemos figuras nuevas igual la gente reprocha de nada nadie tiene nadie así definitivamente todo lo que están ahí se lo han ganado claro obviamente pero la gente lo saben todos lo sabemos sí pero también todos debemos saber que se merece muchísimo ese lugar eso sí definitivamente definitivamente son años de años de trabajo y en práctica ahora un peruano que va a ver una internacional así grande digamos por primera vez es vijay eso está muy chévere si es la primera vez que vijay se va a una inter de este calibre pues no porque de hecho estuvo hace unos días en bolivia y ganó una inter que seguramente igual este estuvo chévere pero no un inter fms red bull no sé en su momento bdm también eran internacionales bien fuertes supremacía quizás god level así que me va a usar mucho el estilo de vijay además de los cuatro pero no es el primero que va a una inter o sea porque ya fue sí ya fue jota ya fue el único debutante digamos sí 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 y no sé que cómo creció el vijay en la inter yo creo que va a soltar un gran estilo espero que lo que hace acá lo replique allá todavía con más ganas espero que que sea así que yo creo que lo va a lograr que lo va a lograr él tiene tiene bastante actitud y la conexión que tiene con el público me parece fundamental en lo que hace no solamente las cosas que dice sino como las está diciendo que que mantenga ese esa mistura ese ese híbrido yo creo que eso su su fuerte si a mí este vijay me parece que en este momento está en su top o sea él ha sido él ha sido claro por muchos años un ropero muy conocido pero creo que en este momento ya se encontró de una forma que le funciona que es atractiva que es entretenida interpretación es la palabra que estaba buscando la interpretación que le da las cosas porque yo creo que vijay siempre dijo cosas relativamente interesantes pero hace un año su estilo era a comparación de ahora bastante más plano ahora interpreta cada cosa que dice e incluso le mete algunas técnicas de estructuras y tal o sea ha mejorado en una gama amplia yo creo que eso está genial y este internacional es una gran oportunidad de demostrar todo lo que ha aprendido pero ya a un nivel macro si yo creo que tú como jurado eres realmente imparcial que creo que es algo que no todos los jurados tienen es cierto que a veces y no porque esperamos no pasan de ronda sino en general muchos freestylers en internacionales o nacionales han sido tongeados por decirlo que es la palabra que se usa en el mundo del freestyle cuando pierdes y no merecías perder ahora quién dice que no mereces perder no porque al final el jurado vota y ellos son los que tienen el poder de incluso hasta que las vidas cambien porque a veces quien gana la red le cambia la vida o quien gana una inter le cambia la vida entonces como como vemos esto en los jueces no yo sé que tú eres juez y a mí me pareces muy buen juez y te lo he dicho varias veces pero también he visto muchas veces que quizás la gente si mucha mucha parte de la población que el freestyle están en contra de otros jueces bueno si es que el rol el papel de juez siempre va a ser criticado porque en este mundo hay gente que piensa que lo que está en su cabeza es la realidad absoluta y quien no piensa igual está muy errado y merece ser insultado en algunos casos no es así lo que yo creo es que hay que respetar las diversas opiniones y más aún a un jurado que lo han puesto allí por diversas cosas que han hecho no cada jurado tiene su perfil cada jurado ha llegado allí por tener una una carrera y también cada jurado sabe que el mundo en el que vivimos no es un mundo ros de rosas no es es un mundo en el que pues tú estás cumpliendo una labor donde emites un juicio y va a haber gente que no está de acuerdo y algunos que que lo van a aceptar más o menos que otros bueno si o sea yo he dicho varias veces creo que la labor después es la más ingrata dentro de la movida porque si creas que hagas lo que hagas va a ver gente que te odie claro es que igual uno no lo hace por eso pues no uno no se mete a ser juez para ser querido uno uno no uno se mete a ser juez para intentar hacer justicia de eso se trata pues no no se trata de quedar quiero caer lo llega la gente va a meter a ser juez no no tiene ningún sentido no tendría ningún sentido que el cinto como juez yo voy a intentar tomar la posición más del público que que no sé qué factores crees que hacen a un juez aceptable por notar ya no sabe un buen pues es importante saber un montón del tema de la batalla bueno para que tienes las referencias que los chicos lanzan así mismo también es importante algo de cultura general pues no no te voy a decir el experto en todos los temas pero si este un una cultura general de decente por otra parte súper importante el tema de la neutralidad que igualmente es un tema que bueno ya se ha dicho en muchos lugares y de hecho creo que totalmente neutral en ningún campo nadie del mundo puede ser no todos de cierta forma estamos influenciados por lo que hemos vivido y tal pero la idea es que dentro de lo de la media lo posible uno sea neutral lo más posible valga la redundancia también está el tema de la concentración uno podría tener todos los factores pero si en ese momento estás pensando en otra cosa no sirve de nada porque este momento te la juegas no es lo mismo que ver una batalla en la en el internet donde la gente está tranqui en su gato come algo de la rima saca su historia si es que algo lo quiere escuchar de nuevo lo retrocede lo pone para nada igual inclusive de público yo he sentido muchas veces no aprecio esta batalla la nota al persona de y la veo en mi casa y digo a no está bien mejorado entonces es a mí me parece complicadísimo ser jurado porque además de disfrutar mucho las batallas y siento que no es que no puedas disfrutar las pero las tienes que ver de otras formas con tanta concentración que no puedes celebrar una rima así hasta que ya se te pasó la siguiente no que es lo que a veces pasa cuando vamos de público ahora un formato de calificación como fmc que es muchísimo más pautado tiene sus ventajas y tiene sus desventajas creo no lo sé yo he escuchado claro comentarios de gente que dice que al calificar tan milimétricamente el freestyle pues ya pierde la esencia de freestyle claro hay un gran grupo de gente que está bueno cada vez menos pero al inicio cuando salió como todo cada vez que hay algo relativamente innovador siempre va a haber muchos pero muchos especialmente cuando algo está surgiendo el formato de fms al inicio era algo muy muy nuevo o sea ponerle números por primera vez en una liga profesional a cada rima de los gallos era como que había gente que decía el rap no es eso cómo vas a ponerle números al rap el rap es esa arte no es este no es matemáticas pero lo cierto es que los números no los pone de un robot lo pone lo pone de gente que sabe del tema que está en ese momento allí y que también acá tiene que tener en cuenta el criterio de cada uno porque por más que estén allí los cinco jueces y los cinco jueces sean buenos en sus papeles no todos van a votar igual porque hay distintas perspectivas de las cosas más claro yo creo que uno por ejemplo un músico puede calificar muchísimo más o de distinta forma el flow que en fm se me parece que es una casilla y quizás alguien que ve este no sé solamente el punto le va a meter más puntos al según el punto que se dijo u otro jurado pues puede verlo ya todo como una rima o sea un patrón como una totalidad y sacar un promedio de todas las cosas entonces al final no es que uno esté bien y el otro esté mal simplemente que son criterios si son criterios distintos pero también a veces han logrado hacer cosas controversiales si definitivamente cosas controversiales pero quiero terminar de recalcar un punto mencionar lo más bien dicho y es que los jueces no no es que no tendría sentido que existe un solo juez justamente por ello o sea no no vas a ver una batalla grande donde haya un solo juez para un duelo porque sabemos está claro que todos tenemos una perspectiva de las cosas y es por ello que se mete una mesa de cinco jueces donde lo normal es que no todos tengan la misma perspectiva de las cosas entonces lo que se genera es un voto en el que gana la mayoría una cuestión de democrática donde si es que tres de cinco al menos votan por ti tú has ganado entonces tiene todo todo el sentido del mundo creo que hay que aprender esto es como que un poco para para el público a respetar las opiniones a respetar más porque si la gente lo respeta pero respetar más las opiniones de los jueces que están allí y que están en ese mismo momento y que tienen perspectivas cada uno pues no ahora otro otra pregunta que éste me gustaría traer es también se habla mucho de que quizás los jueces tienen que haber rapeado si tú nunca rapean tu vida no puede ser juez de freestyle no lo sé yo personalmente no me atrevería a juecear en una competencia realmente importante que me invitan a una plaza chiquita la alguna vez lo he hecho claro porque es como que aquí ahora ven yo puedo gestionar una plaza así normal chévere pero no me atrevería a ser en fmc por ejemplo jamás porque no porque yo no yo no sea rapera ni nada sino porque no no me consideraría lista para esa posición por la presión que hay por el nivel de concentración que se necesita yo es una persona muy ida entonces no sé si podría concentrarme cinco horas vale 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 si yo creo que depende de la persona no algo que está mal y a veces es curioso que se tenga que volver a recordar en estas en estas épocas es el hecho de generalizar yo creo que hay raperos que ejercen su labor después de forma muy profesional así como hay gente no rapera que ejerce su labor después de forma súper profesional para citar esos últimos hemos visto a juan hortelli la periodista no se lo conoce como un freestyler destacado visa rap hizo bien en la red bull de argentina y así hay organizadores etcétera últimamente se le echa el ojo a los youtubers creo que porque está está de moda youtube y los youtubers igualmente desde antes ha habido jueces que no son realmente raperos o freestylers pero no despertaban tanta polémica igualmente depende de cada caso ahí imaginemos que alguien vota bien no lo podrían discriminar por ser youtube no tenía sentido es como que pero este más vota 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 el nivel de todos los jueces pero 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 youtuber claro no tendría sentido sinceramente no 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 le veo que vaya por ese lado yo creo que se tiene que evaluar al juez o sea se tiene que poner a los jueces que voten bien indistintamente de decir que son raperos profesionales o si es que no son cristales profesionales pues no si es eso donde vamos a hablar de la crítica labor del youtuber también pero es que no sea igual como en todos los aspectos no digamos que un árbitro de fútbol no necesariamente futbolista profesional maños o un periodista deportivo no necesariamente ha sido el jugador de fútbol de la primera de la liga también igualmente que tener en cuenta retrocediendo lo que hablábamos antes de que este es uno de los criterios es una perspectiva es la perspectiva de alguien que sabe mucho del tema y que no está compitiendo como freestyle profesional también representa algo y y no todos los de la mesa de jueces tienen por eso digo es importante poner varios perfiles para que se complementen porque esa es una mesa de jurados óptima también me parece un punto interesante que los perfiles de los jurados sean diferentes no existe un juez perfecto eso no existe no 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 soy yo no eres tú no eres tú tampoco no existe un juez perfecto lo que más se asemeja a lo justo es poner una mesa de jueces donde se complementen las perspectivas y crees que un juez debute por primera vez en una competencia internacional eso es muy arriesgado eso es arriesgado eso es muy arriesgado ahí sí ya podría decir como que quizás debió probar un poco en escalones más bajos digamos pero eso es arriesgado habría que ver quién es pero es arriesgado es muy arriesgado yo considero que lo más oportuno es que vayas primero siendo juez de competencias menos grandes hasta llegar a una grande y así pues no como subir el daño ahora igual la labor de la gente es importante porque depende mucho de lo que le va a pasar al competidor y como estuvimos hablando te acuerdas sobre lo que pasa cuando pierdas cuando no debiste perder me explique como 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 lo que pasa al final cuando pierde un freestyler que piensa que va a ganar por ejemplo yo también conversando no sea a veces cuando tú sientes que mereces ganar y no te dan la batalla y luego ves que si debiste ganar y no te dieron la batalla o que de ahí tú ves la batalla de nuevo en tu casa y dices pero por qué no me dieron esa batalla eso pasa pasa yo he conversado con varios freestylers que me dicho no sí y otros igual son muy críticos me dicen ok ya voy a buscar una forma a ver por qué perdí porque quizás yo no sentí que perdí pero en algún momento de haber perdido claro definitivamente o sea definitivamente hay gente que no está de acuerdo con su veredicto o sea hay gente que sigue que no está de acuerdo y que no está de acuerdo y por más que le digas tal va a seguir pensando en que su veredicto estuvo mal y es así yo creo que en cualquier competencia en la que estés es algo que tienes que aprender a superar no ahora qué pasa cuando no le puedes superar porque digamos en una red que hay octavos pierdes y ya te fuiste no hay más allá te toñaron si es que te toñaron pero dice y no tienes otra oportunidad va a sonar frío pero yo lo que recomiendo es que no te des por vencido pues no que sigas intentando lo que sigas haciendo lo que ahora si es que tú has perdido también como dices tienes que ser autocrítico o sea también puede ser que sea la culpa de los jueces o puede ser que sea tu culpa o sea que a la noche calo hasta qué punto todo lo malo que te pasa está a tu alrededor y no está en ti pues no entonces tienes que ver también cómo está desempeñado que es muy posible también que dependa de tu participación el veredicto que tienen los jueces es realidad lo más posible para aprender a ver tanto de la del freestyle sino o sea a veces el mismo público siente eso no y es un comentario fuerte y un comentario que igual cuando el público quiere que algo se sepa pues lo hacen saber porque inundan todas las redes sociales de comentarios y a veces claro a veces puede estar de acuerdo con ellos y a veces no pero si he visto algunos ejemplos en los que quizás uno en una competencia larga empieza y empieza perdiendo y no sabes cómo cómo superar eso entonces eso ya está muy bien sí sinceramente como yo te digo disculpe disculpe que te conozco si no nos ayudó eso algo psicológico quizás si se puede trabajar quizás este no lo sé hay hayan coaches coaches que puedan hablar con él porque sí siento que ha pasado creo que en la bot level el último también fue algo así no como que yo como público igual intentando ser imparcial sentía que se merecía el team perú y no serán al team perú me parece méxico contra perú yo creo que los los mejores raperos del mundo han tenido que pasar por situaciones los mejores en lo que sea en cualquier en cualquier materia los mejores han tenido que pasar siempre por situaciones difíciles por situaciones que no les han parecido quizás justas o lo que sea pero siempre han llegado a ser los mejores porque las han superado porque nunca se han dejado rendir ante ante eso no entonces yo no no podría tampoco este dar un mensaje así como que demasiado profundo al respecto pero lo que creo que es así porque la experiencia lo demuestra es que para llegar a ser el mejor en algo tienes que lidiar con momentos difíciles y tienes que sobreponerte sí totalmente creo que ese mensaje igual está muy chévere o sea claro te puedes caer te pueden votar pero si tú te levantas entonces nadie te va a poder parar te puedes levantar mil veces también hay muchos ejemplos creo que ya ir es un claro ejemplo de ya que no ando en 2020 se fue en primera de 2021 se fue como tercer puesto y aún así se buscó una forma de meterse en la interés metió en la inter y le van a base que era local y rompe la versión de ahí se enfrenta con asesinos es un gran ejemplo en realidad sí pero bueno eso que dice h respaldo y bueno hemos traído el minutazo memorable nuevamente en esta ocasión nos vamos hacia argentina 2015 así es una red bull memorable una de las mejores red bulls argentina y bueno vamos a revisar el segundo minuto de tata contra código en este momento código estaba como que imparable tata ya había ganado una red bull hace tiempo y vamos a ver qué es lo que ocurre que remeció el mundo del freestyle por completo brutal vamos a ver el mundo perdés con tu ex compañero flow del bueno así es que entreno mi rap paletal sobre el track de friego toda la habilidad el flow asesino acá tenés aquello el verdadero campeón argentino como han cambiado comienza como un demente ois 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 oi Kodi paso el tiempo y te volviste bastante asqueroso me parece que estás muy poco se va y con la plata del estado te volviste codicioso por eso seguimos y no es un chiste esta te viene bien potente y te enviste a ver correte en el camino qué hablás si te partió el culo asesino hay que contarla tiene la bandera y no puede representarla sabe por qué me relajo Sos que yo es del bla 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 que nunca ganó un carajo Está lleno de sangre Yo llevo el kick hop adentro en la duena ¿A qué qué? ¿A qué qué hablas? Si no podés y sabes que estás para atrás Este rap se combina Ay qué lindo Sudamétrica en el culo con tanta brillantina Es todo mío hermano este año Es todo mío me espera asesino Wow, 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 wow Qué duro, qué duro, eh El primer round también fue duro La batalla la ganó Tata Definitivamente el código es enorme, es tremendo Pero esta batalla fue Tata de una forma notable Porque no se guardó ni una sola cosa Ellos dos son amigos Bueno no sé si después de la batalla se irán siendo tan amigos Supongo que sí, es probable que sí Pero la cuestión es que en ese momento se sabía que eran bastante buenos amigos Y como que también a la gente le sorprendió esa rudeza Que terminó lanzando el Tata No pero al final me parece que es parte de la batalla No te vas a dejar golpear Pero me gusta mucho porque siento que es realmente memorable Ya que Tata es una persona que sigue vigente y el código es una persona que el público aclama al día de hoy Y que hace poco volvió a tirarse como una pequeña batalla en México con este cómico Franco Escamilla O sea se metió en una exhibición con Asesino En una... Ajá con Asesino Que Franco Escamilla los llevó En un evento que organizó Franco Escamilla Sí, sí, sí Interesante, sí, muy bonito, muy bonito Si han empezado a ver freestyle recién Creo que ver este tipo de cosas Los puede ayudar a la nutrición un poco más Para saber de qué se habla Porque siempre se toman referencias Siempre cosas tan épicas digamos que sí se tienen en cuenta Sí, histórica batalla Y a esta de 2015 Ya tiene 10 millones de visualizaciones Sí, un montón O sea el freestyle llega a números escandalosos y hermosos también cuando quiere Cuando la gente le da apoyo Creo que eso es una nota muy linda Gracias H por traernos ese minuto memorable el día de hoy Y con esto nos despedimos Gracias por ver este programa Les mando un besote Muchas gracias a toda gente Y recuerden seguir a Hype en todas sus redes sociales Por Instagram También por YouTube También por TikTok Facebook Por todos lados Ah, y también recuerden Que van a estar sorteando una tele de 60 pulgadas Ahí en sus redes 60 pulgadas Así que estén atentos Porque están sorteando cosas chéveres La vez pasada sortearon un Play 5 Uy, ¿tú crees que me puede ganar yo eso? Voy a intentar participar también, eh Voy a intentar participar Ojalá, no dejen participar Bueno, nos vemos gente Un abrazo Y mucho raro